Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de MADtv Sports, quédate con nosotros porque traemos las mejores noticias deportivas en cuanto al mundo del deporte. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a este canal, activa la campana de notificaciones y dale un buen me gusta a este video. Ahora sí, ¡vamos allá! El día de ayer se hizo historia en Colombia y hay celebración absoluta. Caimanes ha sido campeona de la Serie del Caribe por primera vez en su historia ganándole 4 por 1 a República Dominicana. Ahí tenemos al MVP Reinaldo Rodríguez que no solamente se ha convertido en el MVP sino es la primera vez que un colombiano tiene esta distinción. Así que enhorabuena para Colombia que se está potenciando en este deporte y por supuesto celebración absoluta porque se lo merecen los muchachos. La lucharon y lograron este título ante los grandes, los grandes de las grandes ligas. Luis Díaz finalmente ha aterrizado en Inglaterra. Su nuevo reto, la Premier League. Conquistarle y por supuesto ganarse la confianza del director técnico Jurgen Klopp. La va a tener bastante complicada el Guajaro porque va a tener que competir ante Mohamed Salah y Sadio Mané. Dos jugadores referentes importantes del Liverpool y por supuesto también ganarse la confianza de la hinchada de los Reds. Ha sido un recibimiento bastante llamativo como pueden ver aquí en este vídeo. Díaz podría tener su posible debut este fin de semana el día domingo frente al Cardiff. Siete de la mañana hora colombiana se llevará a cabo este juego así que esperamos que el Guajaro tenga una excelente actuación. En otras noticias de fútbol internacional el diario La Gaceta de los Sports ha informado de que el presidente del Napoli no va a renovarle a David Ospina su contrato. Queda completamente libre y a disposición de cualquier club. En un pasado se hablaba de la Juventus y también de una posible llegada al Real Madrid pero hasta el momento esto no se ha comentado absolutamente más y bueno también en las últimas opciones podría estar Colombia también a la vista del guardameta. Así que estaremos atentos de cuál será el futuro de David Ospina. Ya tendremos las semifinales de la Copa América de Futsala donde Colombia está participando y ha logrado llegar hasta esta fase. Enfrentará a la selección de Paraguay a la una y media de la tarde el día de mañana sábado. Por otro lado tenemos el encuentro también de Brasil versus Argentina. Bueno y esto ha sido todo por hoy en cuanto a las noticias deportivas. Quédate con nosotros siempre conectado con MáTV Sports porque siempre te estaremos trayendo el mejor contenido para ti. Así que nos vemos en una próxima ocasión y chau chau.